Durante los primeros minutos de este viernes, aproximadamente a las 0015 horas, se registró intenso movimiento policial en la zona centro del municipio de Irapuato, esto tras reportarse la privación ilegal de la libertad de al menos cinco personas. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Pípila, casi esquina con calzada Insurgentes, del barrio de Santanita, en territorio fresero. Al sitio se movilizaron unidades de la Policía Preventiva y de la Guardia Nacional, quienes realizaron las investigaciones correspondientes. Asimismo, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana acudió al sitio para atender y trasladar a una persona que al parecer fue lesionada por arma punzo cortante en un brazo.